Iniciamos el gadget de la semana con información de Facebook y es que son muchos los inversionistas que tienen muchas razones para decir me gusta Con 104 mil millones de dólares, Facebook se coloca como el mejor debut bursátil de una empresa tecnológica en la bolsa Sobrepasaron a Google que debutó con 23 mil millones Entre los inversionistas se encuentran Bono, el cantante de YouTube Directivos de Microsoft y el fundador de Netflix Zuckerberg puso al mercado 30.2 millones de acciones Después del éxito de Facebook en la bolsa, ahora nos vamos a información de México Y es que ya supera los 40 millones de cibernautas nuestro país Según el último estudio de hábitos y usos de internet en México Se reveló que la conexión de red a través de teléfonos inteligentes se duplicó en un año Pasando del 26% al 52% de usuarios El estado de México y Distrito Federal son las dos entidades con mayor número de internautas Mientras que Jalisco con 3 millones de cibernautas se convirtió en el tercer estado con más usuarios También se reportó el incremento de consolas de videojuegos, reproductores de MP3 y tabletas Además, se registró una ligera reducción en la conexión a la red a través de computadoras tradicionales Finalmente, el estudio reveló que el promedio de tiempo que los mexicanos pasan en internet también creció El promedio es ahora de 4 horas al día, 47 minutos más que en años anteriores ¿Se cayó tu celular al agua? Esto es algo muy común, a mucha gente le sucede Pero ¿qué hacer para rescatarlo? Hay una técnica muy fácil La técnica es muy sencilla Si tu celular cae al agua, debes sacarlo lo más rápido posible Lo primero que debes hacer es apagarlo Mientras más tiempo dure encendido, más problemas podrá tener El segundo paso es sacarle su tarjeta o SIM Esta puede secarse más rápido o reemplazarse si sufrió algún daño Toma un trapo y seca por fuera tu celular Ahora, para el siguiente paso necesitarás una bolsa Ziploc casi llena de arroz Mete el celular en la bolsa y procura que quede bien sellado, casi lleno y sin aire Debes dejar el celular ahí dentro por 72 horas El arroz absorberá la humedad Suena quizá absurda, quizá demasiado sencilla Pero créanme, después de 72 horas En efecto, al volver a encender el celular Va a funcionar, comprobado Llegamos aquí al final del Calle de la Semana